hola mis queridos suscriptores empezaré con un nuevo vídeo de terror the house la casa supuestamente una casa que está desierta y fue de entrada en 1970 y se reporta que el grupo de las familias se suicidaron sin razón no sé qué más dice pero no importa ahora tú eres un imbécil que va a entrar a la casa y me voy a cagar de los sustos bueno tú estás dentro primer cuarto aquí está la familia entera entonces parece que no querían mucho la mamá era todo negra la pobrecita pero era un niño, no sé siquiera un niño, una niña, la mamá y el papá y estoy lleno como de mosca así a ver qué más hay que clickear algo más ¿qué fue eso? la pelota, pelota ese ruido no, la casa está desierta, no vengan con cosas raras oye... lo que fue eso no, oye oye, ¿quién le pasa la imagen? ¿qué? ¿qué...? ¿POR QUÉ? ¡Yo no hice eso! yo no lo hice No se enojen conmigo fantasmas Yo de verdad yo se las rompí ¿Qué onda? ¿Está lleno de fantasmas aquí? La casa ha quedado completamente encantada por el suicidio Supuesto suicidio de la familia Explotó y era como que la blood estaba llena de sangre por dentro ¿Qué onda? No, esta casa está Es como que quiero salir de la casa El baño ¿Qué me voy a encontrar aquí a ver? ¡Feliz cumpleaños mamá! Nosotros sabemos que tú has sufrido una enfermedad Pero nosotros esperamos que tú estés bien ¡Te amamos! ¡Oh! Mis hijos tan tiernos que son Cuestilla de medicamentos No sé para qué serán esos medicamentos Supongo que la mamá está más loca que la ¿Qué sale la mamá? ¡Uy! ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué cambió la nota? No, 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 no te aparezcas No te aparezcas ¿Qué onda? No ¡Ratina! No me jodas Yo me imagino que todo eso es como sangre Ahí está Hay algo muy raro aquí Más que raro Ni siquiera Como que podría Hay algo que pasar Algo raro Está pasando O demasiado raro Créeme de aquí Y ahora ya lo he inscrito Joder 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 Maldición Vuelve al siguiente cuarto Por favor La cocina A ver si que la mamá tenía cáncer Porque dice Viernes 5 de marzo Tratamiento contra el cáncer Oh A lo mejor La estoy sujetando Allá Tiene como sangre la muñeca Más encima ¿Por qué está todo lleno de sangre? Si se sucede Como que se suicidaron No más Está todo lleno de sangre Pelotas reventándose llenas de sangre Inodoros Tinas llenas de sangre ¿Qué vas a apretar aquí? No me vengan con más cosas raras Pero si que Es como Es como Se aparece más Es como la mamá Nada más que otra cosa No sé De verdad Es como Una vez más Se me apareció la cámara chica O sea O el chico Y después Ahora se me apareció la pura mamá nuda Ahí está Está creo que Así se llama Así se llama No sé O que es como estudiante ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda está pasando? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y bueno, obviamente la radio no funciona Esta casa está deshabitada No hay luz Hay puro fantasma y cosas raras No No, escúchate ¿Qué fue eso? ¿Qué onda? Es como si hubiera alguien En la casa Ya, ¿por qué esa musiquita? No, esa música Esa música dice que viene algo malo No, 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 resiste, resiste Pero es que no soy un... ¿Qué? Ah, pero son normal ¿Qué onda? Perdón y lo siento, no sé qué Yo siempre los amaré Dice que soy tan afortunada De... De que estén conmigo No sé qué Lo amo No sé qué Es como si la... Lo hubiera matado a todos Así Se volvió lo más loca Que los locos ¿Una pistola ahora? No, no No creo que la necesite, ¿verdad? Me carga esa música ¡Cállate! ¿Y ahora? ¿Y ahora el...? ¿Qué? No, no ¿Y por qué? ¡Eeeh! ¡Ve, ve lo siguiente! ¡Joder! ¡Joder! Voy a la última Lo siento No sé qué Adiós Por lo que tuve que hacer O por lo que hice Yo y mi familia Demasiado Yo Asesiné a toda mi familia Era la única cosa Que... Que... La única cosa que voy a hacer Para mantenernos juntos Por siempre ¡Luca! Lo que está cayendo de arriba Sangre ¡Luca! ¡Alejate! ¡Alejate, loca! ¡Eeeh! ¡Luca, loca! Esta no es la verdad Historia Ah, esta no es la verdad Historia Esta es la foto La cosa Ya, ya Claro Ufff 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 Fue muy mal Harto susto Ufff 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 Eh, bueno Estuvo muy bueno El video Así que Ojalá que lo hayan disfrutado Ojalá que lo hayan disfrutado